Música Continuamos en Radio Despi, ahora tenemos a Rafael Roldán, candidato de Podemos para las elecciones municipales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo van los nervios? No, nervioso no estoy. Yo no estoy nervioso. Bueno, tengo una responsabilidad que me han otorgado mis compañeros, eligiéndome para encabezar la lista, y esa responsabilidad pues la llevo dentro. Sin duda. Pero nervioso no, yo confío en que la gente sepa entender cuál es nuestro proyecto y nos vote. ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Cómo lo destacarías? Bueno, nuestro proyecto, ya cuando entramos en el 2015, nuestro proyecto, los ejes fundamentales siguen siendo la transparencia, siguen siendo la participación. En estos cuatro años no hemos visto una mejoría en estos aspectos. Es muy difícil cuando un partido tiene la mayoría absoluta, y es muy difícil si además de esa mayoría absoluta está respaldado por otros partidos que, sin hacer falta, están en el gobierno, y que de una proporcionalidad de 11-10 pasamos a 14-7, 14 gobiernos, 7 oposición, pues es difícil. Pero de todas maneras nosotros hemos desarrollado un trabajo de oposición firme, responsable, haciendo propuestas, y algunas de las cuales han salido adelante. ¿Por ejemplo? ¿Cuál destacarías? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas en cuestión de fiscalidad, hemos hecho propuestas para que de alguna manera se modificaran algunos tramos del IBI y algunas cosas, pero fundamentalmente de lo que nosotros estamos más orgullosos es el trabajo que hemos hecho para que el Casal de Davis, que se iba a construir aquí en Las Planas, que es un proyecto que viene de la Ley de Barrios del 2008, y a mí me gusta decir que no hay que olvidar que la Ley de Barrios es para barrios en situación de exclusión, con lo cual ya entendemos que consideran a Las Planas un barrio en peligro de exclusión. Bueno, había un proyecto para hacer un Casal de Davis. Cuando nosotros vimos el proyecto, vimos que era un proyecto importante, dos plantas, y que, bueno, que quizás para ser solamente un Casal de Davis, pues era excesivo, y nos propusimos que trabajar para que, además, fuera un centro polivalente, y albergara un centro de día con las plazas que se pudieran conseguir. Es decir, empezamos a trabajar en ello, hicimos una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña a través de Jessica Albiac y a través de nuestro grupo en el Parlamento, y una vez teníamos hecho ese trabajo, lo abrimos al resto de partidos políticos y lo abrimos a las asociaciones de vecinos y entidades, porque creíamos que era un proyecto de ciudad, no era un proyecto de un partido político, un proyecto como este es un proyecto de ciudad. Lo abrimos, todo el mundo respondió, todo el mundo lo hace suyo, cosa de la cual estamos muy contentos de que hagan suyo ese proyecto que iniciamos nosotros, y parece ser que se ha conseguido que haya entre 20 y 25 plazas de centro de día. Seguiremos trabajando, nosotros vamos a poner a la Yen Gran en el centro de las políticas municipales, porque la población de San Juan de Espí y la población de toda la vida de San Juan de Espí ha envejecido. Ahora mismo tenemos 5.500 habitantes que son mayores de 65 años, tenemos censadas 160 personas que sufren Alzheimer, y consideramos que faltan muchos servicios para la atención de estas personas mayores y para la atención de las personas en esta situación enfermas de Alzheimer. No son suficientes, ni 20 ni 25 plazas de centro de día no son suficientes, las plazas que hay en una residencia privada, las plazas concertadas son del todo insuficientes, y por eso nosotros vamos a seguir trabajando en este camino. Correcto, ha envejecido la ciudad, evidentemente supongo que será, porque la gente joven cada vez encuentra más dificultades para poder quedarse dentro de lo que es el pueblo, dentro de lo que es la ciudad. ¿Tenéis pensado algo para ellos también? Claro, nosotros queremos incentivar las políticas de vivienda, desarrollar políticas de vivienda. Se ha presentado, a final del año pasado, a medida del año pasado, se presentó un plan de vivienda con la construcción de 200 y pico de viviendas, pero realmente no era un plan, un plan no es coger todas las viviendas que se van a construir de protección oficial o viviendas de alquiler que se van, y las de construcción privada, sumarlas todas y decir que es un plan de vivienda. Un plan, cualquier plan, y un plan de vivienda necesita un trabajo previo, un trabajo de estudiar las necesidades, las posibilidades reales de la población, los espacios que quedan disponibles para poder construir y hacer un plan como tiene que ser, y entonces, bueno, ofrecer. Los planes, nosotros siempre decimos que los planes son muy importantes, porque aparte de desarrollar y hacer un análisis de la situación actual que tienes, te permiten luego ir revisándolos y te permiten ir modificando donde te hayas equivocado e ir ampliando otras cosas. Pero esos planes se tienen que desarrollar y se tiene que hacer participar a la población. Y es una de las cuestiones que nosotros creemos que no se está haciendo. La participación ciudadana en Sanyo en Despí no se fomenta. Y, por ejemplo, ahora tenemos que el plan de salud, o el plan de igualdad, pero en concreto el plan de salud que se aprobaron en el último pleno, la participación ciudadana de una población de 33.800 habitantes ha sido de 80 personas. Un 0,14% de la población. No nos podemos dar por satisfechos con esos índices de participación. Nosotros creemos que los vecinos y vecinas de Sanyo en Despí tienen que participar en sus proyectos, en cómo quieren que sea su ciudad, y también por eso proponemos unos presupuestos participativos donde una parte del presupuesto sean los vecinos y vecinas de Sanyo en Despí los que expliquen sus prioridades y sus deseos de cómo quieren que sea su ciudad. Una de las cosas que también preocupa a la gente de Sanyo en Despí es el tema de la seguridad. Bueno, han habido una serie de robos, han habido una serie de conflictos dentro de lo que es el pueblo. No sé si vosotros habéis pensado algún tipo de solución también para este problema. Vuelvo a insistir en un plan. Sanyo en Despí no tiene plan de seguridad. Vuelvo a insistir en un plan que se desarrolla entre todos, que incluya a las fuerzas de orden público, que incluya al personal del ayuntamiento, que incluya a la policía municipal y que incluya a los vecinos y las vecinas, a los comerciantes, que incluya a todo el mundo y que se desarrolle un plan como tienen otras ciudades como por ejemplo Cornella. A partir de ahí se verán las acciones que se tienen que hacer, se verá cuál es la problemática real, si son robos en comercio, si son hurtos por la calle, cuál es la problemática, cuál es la necesidad real de efectivos. Y a partir de ahí tomar las acciones pertinentes, revisarlas y seguir tomando las acciones para mejorar la seguridad. ¿Vosotros como Podemos, como partido, crees que el hecho de que al final sois un partido que está a nivel nacional, crees que todo el conflicto que se ha vivido aquí en Cataluña, concretamente con el tema de la independencia y demás, la participación de Podemos, concretamente en este sentido, ¿crees que os puede afectar, positiva o negativamente, aquí a nivel municipal? ¿O crees que no os va a afectar para nada? Yo creo que este conflicto afecta, siempre afecta. Lo que pasa es que creo que en estas elecciones municipales va a afectar menos de lo que ha afectado en elecciones autonómicas o nacionales. Pero bueno, va a afectar de todas maneras. Además, el tiempo nos ha dado la razón. La propuesta que nosotros hacíamos de que la solución pasaba por un referéndum y pasaba por la negociación y pasaba por ponerse de acuerdo es la que finalmente parece que se está encaminando. Y bueno, nosotros hemos sufrido ese enfrentamiento de nacionalistas y lo que ellos dicen que son constitucionalistas, bueno, que se lo dicen. Hemos sufrido ese enfrentamiento, nos hemos quedado en medio haciendo esa propuesta, la gente se ha radicalizado para un sentido u otro y bueno, eso nos ha afectado. Yo creo que a nivel municipal, aunque pueda tener afectación, será menos. Sin duda. Otra de las cosas que preocupa aquí, por lo menos ha sido motivo de debate para muchos sanjuanengs y sanjuanencas en los últimos meses, ha sido el posible cierre o el tema del cierre de la gallina blanca. ¿Cómo lo vivís vosotros, cómo lo habéis vivido y qué soluciones podrías llegar a proponer? El tema del cierre de la gallina blanca es un problema de la destrucción del tejido industrial, de la deslocalización de las empresas. Claro, la gallina blanca es una empresa emblemática en San Juan de Spice, una de las primeras empresas que se instalaron aquí, es una empresa muy importante, bueno, que se ha deslocalizado. Nosotros desde el principio apoyamos a los trabajadores de gallina blanca, los acompañamos al Parlamento de Cataluña con nuestros diputados e intentamos encontrar una solución. Finalmente, esa solución llegó a llegar a un acuerdo y ese acuerdo, bueno, fue de alguna manera satisfactorio para los trabajadores y difería bastante de lo que en principio ofrecía la empresa. Pero que el problema es un problema de tejido industrial, de mantenimiento del tejido industrial. Así es. A nivel de movilidad, a nivel de transporte, etcétera, etcétera, ¿es mejorable San Juan de Spice? Yo creo que sí. Es difícil porque San Juan de Spice es un terreno muy fracturado por la orografía y por las barreras arquitectónicas que tenemos, pero yo creo que se puede mejorar. Nosotros, aunque pueda parecer difícil, nosotros creemos que se debe estudiar la posibilidad de poner en marcha un autobús interurbano que agilice el traslado de las personas de unos barrios a otros y con una frecuencia que sea viable. Sí, que sea exclusivamente para interurbano. Interurbano. Hay autobuses que comunican los barrios, pero hay autobuses que esos autobuses van por Cornellá, por Sanyús, por Esplugas. Entonces, eso hace que la frecuencia de paso y un autobús interurbano que conectara los barrios y que fuera como una especie de lanzadera que fuera conectando los barrios por las avenidas principales de cada barrio, pues sería un proyecto a estudiar. Sí, sí, sí. Y a nivel de comercio local, ¿crees que habría que potenciarlo de alguna manera? Sí, eso estamos convencidos. Hay que potenciar el comercio local. El comercio local está bastante decaído. Y sobre todo, bueno, hay zonas como el barrio de DB3 o como Torre Blanca, que no son zonas comerciales, pero las zonas comerciales como el barrio Centra o como las planas, pues donde hay pequeños comercios sí que se deben tomar medidas para que se mantenga y para que surjan nuevos comercios. Se ha hecho una arteria comercial importante en la calle Bombiacha. Si tú te fijas en la calle Bombiacha, prácticamente no hay locales vacíos. Sin embargo, en las planas ese esfuerzo no se ha hecho y en las planas el tejido del pequeño comercio está en franco declive. Sí. ¿Cómo se potencia eso? ¿Cómo crees, Rafael, que eso puedes evitarlo o qué medidas son las que habría que tomar para conseguirlo? Yo no digo que sea fácil, pero sí que se deberían establecer sistemas de acompañamiento a las personas que quieren montar un negocio. Ayudarles a hacer planes de negocio y ver la viabilidad real de su proyecto. Evitar que haya concentraciones del mismo tipo de negocio. Incentivar de manera fiscal a las personas que quieran emprender y que quieran montar un negocio. Hay algunas medidas que se pueden tomar, que es necesario además para el barrio. Darles facilidades para que puedan ellos. Es fantástico. El comercio articula la vida del barrio y si no hay comercio, pues no hay. La vida del barrio decae. La vida del barrio, sí, efectivamente, decae. A nivel de limpieza de barrio, que es algo que también aquí en Sañones de Espí, pues mucha gente nos comenta, además aquí en radio y demás, ¿cómo lo valoráis desde Podemos? Bien, nosotros a nivel de limpieza consideramos que viendo otras poblaciones, un año después se puede considerar una población limpia. Pero sí hay algunas cuestiones mejorables. Vamos a ver. Hace más de dos años que se aprobó una subida de la tasa de basuras para renovar la maquinaria y para renovar los contenedores. Correcto. Bueno, hace más de dos años que se aprobó y se han cambiado los contenedores ahora, justo un mes antes de las elecciones. En concreto, en mi calle se cambiaron el mismo día que empezaban las elecciones. Quiero decir, esos contenedores estaban muy, muy, muy desgastados. Olían mal y se podían haber cambiado antes, supongo. No sé por qué no se han cambiado. Y en el tema de movilidad que comentábamos antes, antes hablábamos de un posible autobús que interconectara los cinco barrios que hay en San Andrés Pí. A nivel de vehículo, de coche, zona azul, zona verde, etcétera, etcétera, ¿ahí tendrías planificado algún tipo de cambio? Sí. Fundamentalmente hacer un estudio de las zonas azules, zonas verdes de San Andrés Pí. Nos da la impresión de que se han ido haciendo sin tener estudios previos y que se han ido implantando, pues así, acabar aquí en este barrio, luego allí en el otro barrio. Bueno, hubo mucha lucha, ¿no?, también en su momento. Hubo mucha lucha, pero la lucha se acabó, se acabó, se acabó poniendo la zona azul. Nosotros no estamos en contra de la zona azul y de la zona verde. Nosotros estamos a favor de que sea de una manera racionalizada, que se ponga donde se debe poner. Hay barrios con más dificultades que otro. Por ejemplo, el barrio de Las Planas tiene más dificultades y el barrio de Sentra, pues, tiene algunas zonas de aparcamiento libre, como el parking de la Muxu, que, bueno, tiene zonas. Aquí es más difícil. Pero hay cosas que no entendemos. No entendemos por qué, por ejemplo, el precio de una hora de estacionamiento en zona azul en el barrio de Las Planas es un euro, y el precio de estacionamiento de zona azul en el barrio de Barri Sentra son 0,90 céntimos. No entendemos que no haya uniformidad. No entendemos que en la zona azul del hospital sea la parte más cara, o sea, el ticket sea el más caro de toda la ciudad. Y no entendemos, bueno, sí entendemos, pero que en el gimnasio cueste un euro un día. No entendemos que no haya uniformidad de criterios en cuanto al establecimiento de zonas verdes, zonas azules y en cuanto a las tarifas horarias. Sí, sí. Ya por último, y aquí vos sí que te pediría que me convencieses a mí, es decir, yo como votante de Sanyo Andespi, ¿por qué debo decirme por vuestra candidatura para que seas alcalde de Sanyo Andespi? Bueno, eso lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo desde hace muchos años. Y sobre todo, desde hace cinco años que me embarqué en el proyecto de Podemos, arrastrado también por el impulso de la gente que salió a la calle en el 15M. Cuando la gente salió a la calle era una situación muy difícil, económica, donde la gente estaba pasándolo muy mal y la gente salió al grito de no nos representan. Estaban bastante hartos del sistema político que se habían plantado, del bipartidismo, de los partidos que se habían acomodado a una cierta comodidad y un cierto estatus y no hacían lo que realmente deberían hacer. Y entonces nosotros, bueno, la gente salió a la calle, de ahí surgió Podemos y Podemos surgió con unas ideas de participación, de transparencia en lo público, de defensa de los derechos sociales y eso es lo que nosotros seguimos defendiendo y lo seguimos defendiendo en San Juan Despí igualmente. Nosotros hemos estado estos cuatro años en la oposición defendiendo eso. Otros partidos han estado en el equipo de gobierno. Nosotros hemos votado en contra de los presupuestos porque hemos considerado que no son participativos y que no son sociales. Otros partidos han votado a favor de esos presupuestos. Ahora defienden tesis que pueden ser parecidas a las nuestras pero que no lo son. No lo son. Nosotros somos quienes representamos a aquella gente que salió a la calle. Nosotros. Nosotros no estábamos en las instituciones y seguimos luchando cada día para sacarlo. Y una cosa muy importante que lo decimos siempre pero es que nosotros no nos financiamos con los bancos. Ni nos financiamos ni nos hemos financiado nunca. ¿Eso qué supone? No solamente cuando se habla de ese tema de financiación a nivel nacional y se dice bueno nosotros podemos negociar con los bancos y podemos negociar una tasa y podemos negociar impuestos con los bancos porque no nos financiamos con ellos. No. Nosotros a nivel municipal nosotros como no nos financiamos con los bancos podemos sentarnos con los bancos y exigirle que pongan en alquiler los pisos que están en su propiedad y están vacíos. Lo podemos exigir porque a nadie a nosotros no nos va a pedir nada porque no debemos nada a nadie. Otros partidos no lo podrán hacer. De hecho hay una moción que se presentó creo que hace seis años y está en el cajón en ese sentido y está en el cajón. No se ha hecho nada para poder llevar adelante esto. Porque aquí de hecho en San Juan ha habido como una coalición de algunos partidos de izquierdas en el que vosotros no habéis decidido no participar con ellos. Precisamente por eso precisamente por eso nosotros hemos tenido hemos estado durante ocho meses negociando pero igual que tenemos un proyecto que puede ser común para las nacionales o para las autonómicas pues no es un proyecto común para San Juan de Espí porque nosotros creemos que nuestro papel nuestro papel está en el gobierno implantando medidas sociales y trabajando para la gente y podemos coincidir en eso pero no coincidimos en que si nosotros no conseguimos romper la mayoría absoluta tradicional del partido socialista nuestro papel está en la oposición porque es la garantía de control al gobierno no vamos a entrar no entramos o sea ya no en el 2015 ni nos lo pensamos después de los resultados que había pero ahora tampoco por supuesto y esa es una diferencia entre las dos opciones bueno porque creemos que hay una parte de la ciudadanía de San Juan de Espí que es prácticamente el 50% que no ha votado esa opción que ha votado otras opciones con otros programas que no eran el programa del partido socialista entrar en el equipo de gobierno del partido socialista desvirtúa ese papel de la oposición y de una correlación de fuerzas que era 11-10 11 con mayoría absoluta 10 que podían estar en la oposición hemos pasado a una correlación de fuerzas de 14-7 con lo cual no hay ninguna posibilidad de que las propuestas que hace el partido socialista no salgan adelante si si sin duda Rafael Roldán muchísimas gracias a ti por habernos atendido y os deseamos desde aquí desde Radio Espí muchísima muchísima suerte muchas gracias gracias gracias